Por eso es que hoy estamos reunidos aquí todos y tenemos las diferentes instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, dándonos el apoyo para que todo el mundo, toda persona en su población pueda identificar lo que nosotros llamamos un sintomático respiratorio. Por eso, toda persona que usted en su comunidad pueda identificar con los signos de tos y catarro por más de 15 días, puede ser tuberculosis. Hay que abrir el ojo y automáticamente usar los mecanismos para llevar a esa persona a un establecimiento de salud, el cual brinda el área 7 en todo el territorio de Herrera. Nosotros contamos alrededor de una población cubierta de más de un 90% de establecimientos de salud que llevan los programas de tuberculosis. Entonces, como decían ahorita, yo considero que de aquí a poco ya nosotros no vamos a tener que pensar en que una persona murió por tuberculosis. Ya hoy en día morir por tuberculosis es un riesgo. Y nosotros tenemos los mecanismos, porque el Estado, igual que el Ministerio de Salud Pública, tiene garantizado todo lo que le llaman prácticamente medicamento, tratamiento, diagnóstico adecuado y un personal especializado y capacitado para que en nuestra comunidad no tengamos un descenso de personas por tuberculosis. Con esto les voy a decir, les dejo la palabra a ustedes y les voy a dejar esta frase. que podemos formar parte de nuestra historia en nuestro país en salud. Y nosotros vamos a erradicar la tuberculosis. Y para erradicarla necesitamos la ayuda, la cooperación de todos los sectores sociales, todos los entes sociales, todas las personas que hacen vida social en la comunidad de Herrera y en otras comunidades que se nos agreguen. Nosotros somos para sumar. Y si sumamos, nosotros podemos erradicar. Y para erradicar tenemos que tener unidad y cooperación de todos los sectores que nos puedan ayudar en esta lucha, que va a ser como una batalla, una guerra que le vamos a abrir sin cuarteles por todo el estamento y por todos los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días a todas. Buenos días a todos. Pero siempre cuando la mujer toma el comando, yo he visto que las cosas se dan mejor. Y más que tenemos este mes como el mes de las mujeres. Y creo que debe ser el año entero y por los siglos de los siglos. Nosotros debemos redoblar esfuerzos. Debemos redoblar esfuerzos por esta labor que ha emprendido, en nuestro caso, en nuestro caso, el área 7 de salud. Y nos llena también de orgullo que nuestro Club de Leones se integra, como lo ha hecho en otros sectores y aquí en nuestro municipio, a esta lucha, al igual que las diferentes instituciones, que ayer, o sea, en esta semana, se hizo una nueva reunión de la mesa institucional contra la tuberculosis, que está integrada por todas las instituciones de nuestro municipio, comenzando por la alcaldía, las instituciones de primera respuesta de emergencia, como son la defensa civil, la Cruz Roja, los bomberos, la diputada Ana María Peña, forma parte, y los hospitales, porque cuando decimos área 7, incluimos los hospitales, Marcelino Vélez, Lascaoba, Díaz Piñeiro, Engombe, etc. Y todas las UNAV. Esto es un esfuerzo que debe ser un compromiso de todos, porque los esfuerzos desorganizados se pierden, más los esfuerzos organizados se transforman en fuerza. Esto no es una misión del Ministerio de Salud Pública. Como dijo la doctora, que nos antecedió en la palabra, es una misión de todos, es un compromiso de todos. No es algo que tiene que ver con los médicos. Todo el mundo está expuesto a la tuberculosis y a otras enfermedades. Así es que todo el mundo debe trabajar, debe luchar, para erradicar de golpe y porrazo lo que es la tuberculosis. Entonces, nosotros aprovechamos la ocasión a que todos los comunitarios, la juventud que practica deporte, los vecinos, todos los que representan una institución, las iglesias, se integren a esta lucha contra la tuberculosis y otras enfermedades. Y también a erradicar los vectores que la producen, para que nosotros tengamos realmente un país completamente sano. Muchas gracias.